Un juego definitorio Un partido donde no se guardarán nada Osorno Basketball y las ánimas de Valdivia Definen al finalista de la zona sur La furia del toro contra la sangre fría de los fantasmas Solo uno seguirá en carrera Victoria para las ánimas 86 a 70 Sobre Osorno Basketball tendremos séptimo juego Liga DirecTV by Spaulding Juego 7 solo por CDO El canal de todos los deportes